Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no tengas tan importante, no, no, no Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no tengas tan importante, no, no, no Sé que no soy fácil de olvidar, baby, eso ya lo sé Diste tú quien me perdió, ahora toma todo este Y no, 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 no Si me voy no me meteré Y los borrachos no mienten Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor Para eso, tengo a un dreamer, muy dreamer aquí arriba en el escenario Un trago especial Hola amor ¿Cómo te llama? Fabián Fabián, ¿cuántos años tienes? 25 ¿Ya estás chiquitito? Un poquito ¿Quieres ponerte más? Sí, a todos ¿No tienes sexo? No ¿No tienes sexo? ¿Qué tengo hoy? ¿Que ya venimos a meter a la madre o no? Sí, qué chicas nos van a... Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no tengas tan importante, no, no, no Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no tengas tan importante, no, 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 no Hey, no pares, deja que tu cuerpo, hey, no pares, no, no, no Hey, no pares, deja que tu cuerpo sane, hey, no pares, no, no, no Hey, no, 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 no La voz va a olvidarte y otro va a desearte lo mejor No necesito de arte, no te creas tan importante lo mejor